Muchas gracias por estarme esperando Tengo dos vapers Ya tengo dos Bueno, tengo uno que es Un chiquitillo ahí Para por mientras Mañana voy a ir a recoger un pot Que compré Compré un drag nano De sales de nicotina Entonces vamos a dejar el cigarro Pero nos vamos a volver Unos vapeadores compulsivos Hijo de su puta arco Voy a estar Voy a parecer Darth Vader Voy a estar todo el puto día Con esa madre pegada en el hocico Voy a estar respirando así Es lo mismo wey No, no es lo mismo O sea, los dos hacen daño Pero El cigarro hace más wey Sabes El vapor no tiene benzeno No tiene alquitrán Y un chingo más de químicos Cancerígenos bien culeros Y además con el vapor No voy a andar todo apestoso Voy a andar oliendo a plátano A fresas con crema Así wey Los sabores de los De los vapers Uy, se imagina wey Si es cierto Esencia con olor a friki plaza Wey Que sacaran unos Así como las veladoras Estas que sacó la actriz La actriz Que no me acuerdo Cómo se llama wey Que sacó unas veladoras Que tenían aroma wey Unas veladoras aromatizadas Pero que olían a su vagina Wey Que saquen unos líquidos wey Unos líquidos Unos líquidos sabor a bacalao Mucha plática Mucha plática wey Es hora de empezar Con el desmadre este Así que De una vez Vamos con los memes Eh Manga Está a nada wey De ser gentil Joven Eso no es word El profe ayudando A un equipo en el fútbol Descripción gráfica Guau Si es cierto wey Cuando el profe De educación física Cuando el profesor De educación física De verdad Hacía ejercicio wey Que se metía Tu equipo acá Para ayudarlos Porque andan valiendo Verga todos Pido un cigarro mentolado El dueño de la tienda Llévate unos cótex De paso No guau Tremendo cosplay Hay obesidad en el país El gobierno Alto en grasa saturada Los gordos En efecto Nos vale madre En efecto Si Wey O sea wey Yo fumo pinches Malboro Que tienen en la En la caja Wey Un wey Que se le está saliendo Que se le está saliendo Pinche pus Por la garganta Acá con un hoyo Así una tracheotomía Toa culera Y aún así Ahí estoy en el Oxxo Comprando cuatro cajas Cada semana No le creas compadre Así le dijeron A mi hermano Y ahora estoy lleno De sobrinos Alerta de tsunami En medio mundo Bolivia Bolivia bien concha Vemos la película En su idioma original Peter Me gusta Ah si Una chica Me cuenta Los problemas Con su novio Yo tratando De ligarmela Yo no te trataría Si Mi marido Es un genio Pidió muestras Gratis En tiendas De construcción Hasta conseguir Hacer el piso De nuestro departamento Quien era el maestro De Albert Einstein Wey Wow no manches Wey La textura De la piel De Steve Del Minecraft Eso se llama Tener una inteligencia Privilegiada Que haces wey Juego esta leyenda A mi Háblame cuando Hayas llegado A heroico Carnal Eso que Moraleja No pongas internet En pueblos indígenas No nos parecemos Ni nada Pero llevamos La misma historia A cabrón A tu novia También la atravesó Tommy No lo hagas Megaman Todo hombre Pensó lo mismo Inmediatamente Toda la semana Cuando hay Tornada de Free Fire Deberías llamarte Bob Elegante México Si Telmex No fallara Todavía tendríamos California Y Texas Vamos José Flor Eh wey Que tranza carnal Mi gemelo perdido Míralo Enciende la sirena Estúpida Anal Ah bueno 82 mil pesos No está muy caro No gracias El vagabundo De la otra calle Lo cobra más barato Ya te exhibiste Echicería Narcotráfico Es un dialgaz Pito Se pone duro Yo rápido Piensa algo gay Pito Se pone más duro Yo Híjole Que valió madre No Apto para mayores de 13 años Mayores de 17 años Wey Mira En Japón Wey Los temas sexuales Sabes De 13 años para arriba Ya todo bien Pero cosas violentas Wey Es de 17 para adelante Está raro Japón Tener un hijo Tener un hijo no planeado Se conoce como El efecto Gepetto Porque lo que originalmente Iba a ser un palo Se convirtió en un niño De verdad Dejó de ser un palo Ah pues tremendo Tremenda analogía Wey Debería escribir un libro Vaya no encuentro fallas En su lógica Dios te pedí un cuarto No una suite Ay wey Ser emprendedor Es mi pasión Tortas Aprovechó el cartel Tornas de 100 pesos Hombre Desayuno de campeones Estos hoy son desayunos Y no mamadas El jefe final Viendo como aún traes El arma del tutorial Y ni un solo enemigo En el juego te ha tocado A la madre Maldito speedrunner Ya bailo pito esto En efecto Argentina se la come Mientras tanto Las trans emprendedor Batman VR Iron Man VR Daredevil VR Porque no Ay Dios Spider-Man VR Ya es febrero Tengo que inscribir materia Cierto Ya me gradué El diploma Viviendo en la calle Wey Que fue lo que le pasó A la morra A la morra A la morra Inteligente de mi salón Wey Hay destinos peores Que la muerte Pelo de ano A 1390 cada uno Pelo de ano Neta se llama así wey Lo mejor del cumpleaños De mi sobrino Fue cuando llegó El capitán Centroamérica El capitán Centroamérica Aquí podemos observar A un Porsche Tomando agua En su hábitat natural Guau Quien habrá sido El pendejo El joven La sedujo a besos Y el pelón Acaricia El pelón Acaricia Es un hechizo simple Pero inquebrantable La humanidad Necesita Liberarse Del concepto De Dios Y del diablo Y admitir Que ella Es calladita Si Tienen que aceptarlo Ya wey Ella es calladita Ya Si camines Mi skin Yo Literal Otra empresa Que cierra No hay más Venta de droga Maldita pandemia Me arrebataste Mi mundo Yo destruiré El tuyo Yo era el dueño De Darth Vader Si claro Señor guato Mejor vamos a la cama Yo era el dueño De Darth Vader Ah simón Este wey fue el que le vendió Le vendió Al morro este A Anakin Cosas que solo entendemos Los latinos Fibra óptica No es cobre No te lo robes Cabrón Salvar el titán Bestie Yo Yo Instalo Adblock Plus Maduritas calientes En mi zona Ya están todos ahí Que no te encuentran Pues Hola Soy el que vino ayer A comprar pegamento Le entendí de volar Porque trae los dedos pegados Ya está Soy el que Soy el que vino ayer A comprar pegamento Buenas Una hamburguesa huérfana Por favor ¿Cuál es esa? Sin papas Yo La venida del puesto Que raro se ven Los gatos con cejas Ingeniero ¿Qué protocolos Están siguiendo En la obra? Te explico En el Padre y el Hijo El nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén ¿Te has estado burlando De nosotros Desde los primeros registros De la historia? Sí Ja, 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 ja Ja, ja, ja Güey Es un meme antiguo ese El primer meme De la historia Ah Ese es un meme También lo vi ¿Qué? Ja, ja, ja KFC Tortura Pollo Yo estoy comiendo pollo ¿Quieres un trocito? Ja, 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 ja Cuando se te muere el paciente Puta madre Ya la cagué Pero el familiar Le echa la culpa A Diosito Ja, ja, ja ¿Por qué te lo llevaste Diosito? Uf, gracias Menos mal Se acerca un perrito A olerte En la calle En el aeropuerto Ja, ja, ja Jesús Surfeó por nuestros pecados Ja, ja, ja Padre Es sufrió Muy tarde Ya mandaste el mural Ja, ja, ja Surfeó por nuestros pecados Arrepiénteme Hijo del diablo Frases que siempre recordaremos Yo ya estoy aquí Adelante soldados Y quien lo decidió Detente por favor Ja, 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 ja Eso no Ja, ja, ja Parecía pecho En la cabeza Ja, ja, ja Cuando tu suegro te dice Que te ha visto antes Pero no sabe dónde Ay, suegro Qué cosas dice Ja, ja, ja Me desmayé como tres veces Pero ya está tu pastel De cumpleaños Ay, Dios No mames Qué asco Queridos maestros Muchas gracias por todo Ja, ja, ja Me matan pedidos ya Ja, ja, ja Comunidad de gansos Encuentra consuelo Debido a la repentina Partida de Mia Khalifa A la comunidad de gansos Ja, 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 ja Ja, ja, ja Yo al ver Que Mia Khalifa murió Necesito hacerle un homenaje Ja, 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 ja Entras a Twitter Ves que Mia Khalifa murió Pero no sabes quién es Buscas en Google Ja, 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 ja Tengo miedo de salir a la calle Y ser confundida Con un bot final Ja, ja, ja 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 A la torre, güey Algo anda mal Ja, ja, ja Ja, ja, ja Si, por favor Ja, ja, ja Qué, qué chido La niña picándole La cola, güey Alfredo Adame La persona que estaba grabando Ja, ja, ja La borra picándole la cola El men Que ve YouTube Mientras come Pajeros No hacer el proceso No hacer el proceso Hasta elegir el video correcto Ja, ja, ja Ey, morro ¿Quieres suero de titán? Ja, ja, ja Es mota Ay, por Dios ¿Pero cuántos años tiene usted, don Luis? 86 millones de pesos Ah, caray Tan joven Hola, jefe Oiga Estoy embarazada Y quisiera platicarlo Con mi novio Y con mi familia Este fin de semana Yo creo que ya me presentaría El martes al trabajo Está bien Y yo necesito Que primero hables Con mi esposa Porque leyó Leyó tus primeros mensajes Y ya me metiste En una bronca Ja, ja Y además Podías haber escrito Todo en un solo mensaje Porque escribiste así Carajo Ja, ja, ja Ja, ja Wow O sea Se los mandó todos A las 11.28 Y esta a las 11.29 Un minuto después Ja, ja La esposa le dio todo Estoy embarazada Y quisiera platicarlo Alfredo Dame La niña Jueve Ficándole el culo Ja, ja Ja, ja Ah, la botella retornable Ja, ja, ja L'Oreal Ja, ja, ja L'Oreal Árboles en Fortnite Árboles en Grand Theft Auto Ja, ja, ja Están mamadísimos Mis amigos Y yo Todos reprobados La verga del profe Tú y toda tu banda Ja, no mames Los de Activision Esperando a que Rusia Y Ucrania Se agarren a putazos Para sacar un nuevo Ja, ja, ja A sacar un nuevo Call of Duty Bueno Ja, ja, ja Dejua Ja, ja, ja La cara Ja, ja, ja Le hundió la frente Y se le ve así Yo era vegana Hasta que te vi Ese chorizo Ja, ja, ja Hasta que vi Ese longaniza Cuando encuentras En tu celular Las fotos de tu ex En pelotas Esto era mío Ja, ja, ja África 2050 Cómete todo Que en Argentina No tienen para comer ¿Dónde queda eso? Ja, ja, ja En un mundo paralelo Eso no debió haber pasado El horóscopo No define quién soy A huevos Soy Spiderman De Playstation 4 Ja, ja, ja A ver cuál soy yo Septiembre Soy Miles Morales No mames Soy ne- Mis compas y yo Saliendo de la mina Después de perdernos Ja, ja, ja Estamos perdidas 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 Cuando planeas Una cosa Y te sale otra Ja, ja, ja El perro Así que eso es todo Yo soy Juan Gutiérrez Y nos vemos En el próximo Directo Cósmico Adiós Adiós